El Bo Rally Car llegó a Chile después de su paso por Argentina y en WRC 2 hubo un gran listado de inscriptos con algunos argentinos, entre ellos Alejandro Cancio, navegado como siempre con Santiago García en la Skoda Fabia R5, que además de participar por el campeonato chileno de rally, también participaba por el mundial. Y el neuquino, el hombre de Plaza Winkle, llegó al podio. Después de haber empezado un año muy complicado con esa operación de un tumor en el riñón que hablamos aquí con él también, volvió a correr en Chile, hizo un podio y ahora otro por el mundial. Ale, felicitaciones, me imagino que esto es algo muy especial para vos. ¿Qué tal, Marge? La verdad que estoy muy feliz, como decís vos, es muy especial porque a principio del año, el primero de enero no sabía si iba a volver a correr y no sabía en qué condiciones físicas estaba y bueno, todo se fue dando, la operación salió bien. Luego me sentí bien para subirme al auto, fui a la primera carrera y me sentí bárbaro, hice un podio en el rally móvil y bueno, en esta carrera pude ganar por el rally móvil, la general, y hacer un podio histórico, creo yo, en el World Rally Car 2. La verdad que no puedo pedirle nada más a la vida por estos días, me ha dado una segunda oportunidad y han aparecido resultados realmente muy lindos. Las condiciones las tenés, el auto que es bueno también, un gran navegante, pero no es nada fácil para vos, Ale, casi un palier te deja fuera de carrera. Sí, sí, viste que en un mundial te pasan un montón de cosas, tuvimos varios inconvenientes, pero lo bueno es que nunca bajamos los brazos, rompimos también un amortiguador, en un momento le di un cordón en un superprime, no había cometido ningún error en toda la carrera y cuando me estaban viendo todo en vivo y con muchísima gente le di un cordón y rompí parte de la transmisión y de la llanta, del auto, pude llegar pero perdí algo de tiempo y la verdad que todos los días salíamos con la ilusión de avanzar y avanzábamos y por ahí nos retrasábamos y los mundiales son largos y hay que correr, saberlos correr también, uno sabe qué tipo de carrera corre, qué presupuesto tiene para correr este tipo de carrera y en eso uno tiene mucha experiencia. Bueno, Ale, disfrutando ya en Plaza Winkle con tu familia de este podio mundialista y ahora en más, ¿qué? No, ahora viene la próxima carrera en Ovalle, se llama, en el Rally Móvil en Chile y nada, yo calculo que he quedado primero en el campeonato y si no quedé primero estoy segundo ahí o estamos todos muy cerca y la verdad que con ganas de salir campeón y con respecto al argentino correré alguna carrera si puedo, si me queda cerca, si económicamente lo puedo hacer voy a correr en alguna fecha del argentino, pero por ahora solamente encabezado en el Rally Móvil chileno. Bueno, Ale, cortito, este contacto era simplemente para felicitarte, para agradecerte, que siempre estás al pie de cañón cuando te necesitamos, sobre todo cuando estuviste en la mala y bueno, para que la gente sepa que este argentino que se luce en Sudamérica puede salir campeón en Chile, estuvo muy cerca de ser campeón en Argentina e hizo un podio mundialista. Felicitaciones Ale, gran abrazo. Gracias Marce, gracias por estar en contacto, un abrazo grande. Alejandro Cancio pasó por Carburando. Y sube con derecha a fondo, derecha frenando a fondo, entra en talquín por adentro, para izquierda 1, para izquierda 1, bien.